El dólar, si nos va a decir cuánto va a estar el blue a dos semanas. Perdón, este, 28 preguntas, de las más o menos de las que no te hago para... Yo sabía que íbamos a terminar hablando de la nada, pero es inevitable. Yo no voy a hablar de la nada. Me tiene un ojo, sí. Yo no quiero que hable. Y de 6, 7, 8 también. Igual mi pregunta iba más a eso. Está bueno que haya periodismo a favor, periodismo en contra, pero, como lo veo yo, no un periodismo golpista, en donde los platos rotos los pagan después la gente que consume y a veces no tiene para poder discernir. ¿Qué opinión tiene usted de esta economía que está planteando el gobierno? Yo, creo que la primera pregunta, bueno, vos planteaste el tema de la corrupción, que hay una reducción hacia ese tema, a veces una simplificación. Yo a veces puedo llegar a estar de acuerdo con eso. A poco me parece que sea un tema menor el tema de la corrupción. No, yo no digo que no vayan a la cárcel a que no robar, pero a veces es como que 10 años de economía que tuvo sus virtudes y estamos todos en valencias, bueno, pero es todo corrupto. Y posta, parece los expostes de la rueda que decían un peso, un dólar y los corruptos a la calle. Era la calle, en la cárcel. Hay una, hay una, hay una, hay una, hay una, pero también, bueno, yo recuerdo yo cuando estudiaba, yo estudiaba, yo estudiaba economía y periodismo, periodismo entera, en los 90, y hubo una página, ¿no? Y sí, hubo la razón, ¿no? O sea, lo manté, lo manté, la gente estaba en esa página, con las grandes denuncias de corrupción contra el enemismo, digo, y es en ese momento, digamos, el cuidado de la cosa pública, el no robar, es una bandera del progresismo, ¿viste? Y ahora, de vuelta, eso es un invento de las grandes corporaciones para desestabilizar al gobierno, que no es ni una cosa ni la otra, digamos. O sea, me parece que está bien que los periodistas estudien termos de corrupción y yo antes, al principio, le he hecho, cuando comentaba, con estos estudios que hay en Estados Unidos, de desaparición de diarios, están muy directamente ligados al aumento de la corrupción. Porque tenés un ojo que deja de mirar la cosa pública, eso es muy importante. Nanata, no sé qué decirte, Nanata. Yo, hay una cosa que siempre me llamó mucho, la atención de Nanata, que es que él apuntó Página 12 con 26 años. Eso me impactó mucho. Página, el primer Página 12 era una página con unas plumas increíbles, ¿no? El tipo lo hizo en los 26. Después hablaba, no sé, voy a hablar de algunos horrapes que tuvo, seguramente. Yo te puedo, digamos, lo que sí te puedo decir es que los chicos que están laburando hoy en el programa de Nanata, yo laburé a cada uno de ellos, han dado Nico Guñaz, que es la profesión Ajeuna, y son profesionales del carajo. O sea, son increíbles periodistas muy honestos, que no se están llenando de guita, que tenemos que, realmente por ellos te pongo las manos en el juego. Y muchas de las investigaciones que hoy están en el programa son cosas que ellos venían laburando desde hace años. Yo no te puedo decir si es seguro que es cierto o no, porque es imposible determinarlo, pero a ellos les tengo mucha confianza, digamos. Y me parece que una riqueza que tiene el programa de Nanata hoy con respecto al del año pasado o al anterior es que justamente está agarrando periodistas que siguieron mucho determinados temas. Por ejemplo, agarra el tema Pondor Cliff, y bueno, va a ver al pibe que se vive Pondor Cliff hace cinco años en la Nación o en noticias, y eso, digamos, da más solidez a lo que está diciendo. Pero sí, hay simplicación, hay show, digamos, hay un poquito de respecto a tu pregunta, digamos, de cómo estamos viendo el año pasado. Yo soy un crítico de cómo va, digamos, cómo está empeorando hoy por hoy la macro. La verdad es que, digamos, dos economistas que sí, o que son algunos más o menos pobres a la pregunta, estamos viendo que hay un debate más entre los muy pesimistas y los bastante pesimistas. Está muy corrido, digamos, al pesimismo del debate, y me parece que estamos en una situación bastante crítica, no quiero decir para nada que sea una situación explosiva, pero me parece que sí hay un deterioro muy grande en la macro, en el consumo, en muchas maneras de economía que son claves, y no sé si es esto preocupado, pero me lo estoy viendo con bastante cautela, doctor. Sí, sobre esto último yo coincido... Bueno, suscribo todo lo que acaba de decir Sebastián, porque yo también laburé con Nico Vignansky, y también me parecen profesionales del carajo. Bueno, de la nota no voy a hablar, la verdad, en serio, porque no, 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 nada, no. Qué se llama, otro día hablamos de la... Sobre lo de las 15 caras que decía acá el compañero, o las 10 caras, o si el periodismo está en la televisión, me parece que también respondió la pregunta Sebastián al principio, cuando dijo que el periodismo y la generación de información y el procesamiento más serio de información están en los diarios todavía, no en la televisión. A pesar de que tiene mucho más audiencia en la televisión, la televisión es muy poco seria, muy poco profunda, se rige por el minuto a minuto, que es una vergüenza. Yo, cuando empecé a hacer televisión más seguido, que fue el año pasado, me sorprendí de cómo levantaban temas porque no medían, cuando era un tema, para mí, recontragroso, y sin embargo le daban mucho más espacio a otros temas porque medían, y era una porquería. Y de hecho, hacía el paralelismo con la gráfica, decía al que me sacaba el aire, al que me decía... Decía, flaco, es como que... O al revés, me decían, tirá porque es tu garpa, dale que es tu garpa que yo... Y yo decía, es como que yo estoy escribiendo una nota y que se esté publicando al mismo momento en internet y que como mucha gente la cliquera, entonces me dan 20 líneas más. Es una locura. Es una locura. Bueno, no, ahí no está. O sea, si uno se quiere informar, tiene que leer, no mirar la televisión. La televisión especialmente es... Bueno, no sirva en general, pero especialmente el periodismo... La pregunta es la otra. Es que la mayoría de la gente conoce esas 15 caras. Entonces identificar todo el periodismo con esas 15 caras que se ven por televisión, incluso en el diario es menos. No va a poner la televisión. Pero no porque sea la televisión. Yo digo a ustedes, ¿les molesta o no que la mayoría de la gente ponga el periodismo en el lugar de esos 15 caras? A mí no, a mí no. Pero, qué sé yo. Eso es más o menos de cada uno. Si tengo que responder sobre la calidad o si creo que el periodismo está ahí, no. Y si me molesta, no. Pero por ahí otro sí, qué sé yo. Probablemente también influya esto de la muy mala remuneración que hay en la gráfica y que hay mucha mejor en la tele. Igual hay precarización también. Tampoco es que un estallón no sea efectivo, nada de facturo, hasta que uno entra en un canal efectivo que tarda un montón de tiempo y qué sé yo. Pero no. Y después se va a preguntar a mi compañero si nuestros patrones generan ese sentido. Vamos a detenernos en este punto. Yo creo que los periodistas tenemos que intervenir, los trabajadores de prensa tenemos que intervenir juntos para mejorar las condiciones de trabajo en las empresas periodísticas y a la vez tenemos que trabajar para que los contenidos de esos productos periodísticos procuren dentro de la pulseada ideológica en la que está inmersa la sociedad capitalista mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de las clases subalternas. A esto se podrá contradecir, se podrá contraargumentar, eso solo va a ocurrir cuando hagamos la revolución y lleguemos al socialismo. Yo no creo que sea así. Creo que el rol de los trabajadores de prensa y profesionales de la comunicación que trabajamos en las empresas capitalistas en este mundo capitalista es frenar el daño que puede hacer un mega empresario con intereses diversificados y un capital a su disposición tan grande como para seguir diversificando esos intereses y potenciar esos intereses mediante el uso de la palabra y la generación de sentido, frenar eso y hacer que los contenidos sean más, de vuelta, democratizadores de la información, especialmente de los concretizadores de la información económica. Esto es interesante y me detengo acá porque es un debate entre los trabajadores de prensa. Yo formo parte de una agrupación de prensa que se llama Colectivo de Trabajadores de Prensa que existe hace seis años y que se denutre de una tradición de militancia gremial en prensa que fue muy importante. A ver, entre los mártires de Chicago había periodistas a los fines del siglo XIX, entre los desaparecidos hay 117 periodistas que militaban y que formaban parte del gremio, o sea, que laburaban en medios por un sueldo. El caso del cronista de Perrota es un caso paradigmático, un diario económico hecho por tipos de PRT y para empresarios, y eran tipos que salían de economía, que eran marxistas y vendían ese diario y bueno, lo hacían, qué sé yo, con sus contradicciones, un diario en donde también había montoneros, una mezcla, pero que me parece era valiosa para el debate, para la discusión y para la generación de sentidos. Me parece que hacía explotar ciertas contradicciones que nosotros tenemos que también trabajar. Pero hay otros compañeros que no piensan lo mismo. Yo, por ejemplo, he tenido discusiones con... Yo fui delegado en Crítica, por eso lo doy a la data, porque he delegado durante el cierre de Crítica, he delegado a mis compañeros de los trabajadores, y fui delegado paritario en BAE, apenas entré a BAE, y el S de Paralto terminó ahora, a principios de este año, y dejé de ser paritario. Pero sigo militando en el gremio como parte del colectivo de trabajadores de prensa. ¿Por qué digo que está vivo este debate? Porque el Partido Obrero, por ejemplo, que interviene también en el gremio de prensa, y que tiene una tradición más larga que nosotros, el colectivo de trabajadores de prensa incluye gente de izquierda de distintas tendencias, kirchneristas, gente más cercana, en su momento a los pinos solanas, marea popular, es un compromiso gremialista, con intereses gremiales. Pero hay gente que comparte una serie de puntos, que los compartimos programáticos y demás. El Partido Obrero, que tiene una lista, una agrupación en prensa, que es la naranja de prensa, no cree que haya quedado esa pelea ideológica. Considera que me gustaría que hubiera, no sé si hay alguien de Partido Obrero en la sala, pero si no hubiera, me gustaría debatirlo respetuosamente. Bueno, no, pero no, tampoco quiero... Sobre todo porque lo estoy mencionando, me parece una deslealtad mencionarlos y que no se puedan desprender. Pero es así, créanme que es así, que... Y yo le voy a dar un ejemplo. Discutiendo con la delegada actual del BAE, le digo, sí, bueno, tenemos que seguir insistiendo para que este diario sea más plural, que incluya notas de otro tipo, para que se venda más. Nuestra fuente de trabajo, en última instancia, depende de eso, que no sea una porquería zombie que solo reproduzca las posiciones del gobierno. Entonces, me dice, pero eso no lo vas a hacer nunca. Porque el patrón, un poco lo que preguntabas vos recién, o lo que mencionabas recién. Lo tengo todavía medio cocinando ahí, más como pregunta. Por eso. Tiendo a pensar así. Porque hay otros compañeros dentro del trofismo, dentro de la izquierda, anticapitalista, que no piensan así. Y entonces, me parece que es un debate muy rico. Y yo creo que los trabajadores tenemos que intervenir porque es un trabajo ideológico. Un trabajo que tiene un momento ideológico, entonces los trabajadores tenemos que intervenir, poder ir a disputar. Y la compañera me puso un ejemplo muy concreto. Me dijo, escúchame, si el obrero de la Coca-Cola tiene un truco para mejorar la forma de la Coca-Cola, y va y se la lleva al patrón. ¿Vos te pensás que el patrón la va a usar, va a cambiar la forma de Coca-Cola porque un obrero le diga que así va a ser mejor? Y me dice, bueno, claro, el problema es que vos pensás que los que trabajamos en medio de comunicación hacemos Coca-Cola, o hacemos camisas, o hacemos algo así. yo creo que producimos un servicio y un bien que tiene mucha carga ideológica y donde se depositan contradicciones de la sociedad. Y que esa riqueza no tenemos por qué nosotros no disputarla, no participar. Si somos los laburantes, somos los que le hacemos. Alejandro, ¿ahí es la calidad o son los intereses de la empresa? O por más que vos vayas y lo convences de que el producto va a tener otra calidad, otra pluralidad. ¿Hay una cosa ahí de resistencia a producto del interés de los empresarios? Claro, pero no digo que lo vas a convencer, digo que no tenés que resignarte a eso. No tenés que resignarte, tenés que seguir, seguir, insistir y hacer lo posible para que eso no ocurra. A ver, hubo una nota de BAE que hace poco salió con desagravio a Black Air por empresarios que... una nota, un panejírico de Black Air, de ESMA. Y uno pensaría que era oficialista, como si el gobierno de los derechos humanos no, porque eran amigos de Black Air. Entonces, defendieron a Black Air frente a los juicios por quemas de lesa humanidad. Y nosotros lo que hicimos, sacamos una declaración firmada por los periodistas del diario diciendo que no, por más que esa nota bien sea no firmada, diciendo que la repudiábamos y que nos parecía para el orto que hubiera salido ellos. Y ayer, los compañeros de la Nación se reunieron en la Asamblea y sacaron un repudio al editorial vergonzante que publicó la Nación comparando el gobierno con el nacido. Entonces, eso es disputa de contenido. Y sí, la impresta la sigue teniendo Saguirre, por supuesto, pero que los compañeros se hayan reunido y hayan dicho esto tuvo mucha más repercusión que la nota original, que también al igual que el revuelo, pero digo, no es inocuo que nosotros discutamos eso. Y no, cuidado, porque es es muy peligroso que los militantes por el cambio social compremos que este laburo es lo mismo que hacer camisas o coca cola. Bueno, yo voy a hacer una pregunta como coordinadora de la carrera de Economía Política, ya que estamos acá hechos de estudiantes de la carrera de Economía Política. Y nada, quería que nos cuenten así, también a las 7 tenemos que terminar porque Alejandro tiene que salir corriendo porque hoy tiene la tele y lo pueden sintonizar a la noche. Así que vamos a tener que terminar bastante puntuales. Pero bueno, cortito, un ratito cada uno que nos cuenten qué herramientas piensan que les brinda o de todos vienen de la carrera de Economía en la UBA, que saben que es bastante distinta a los programas de acá, pero algo saben también de lo que se estudia en esta universidad. Y qué les parece que les puede brindar a un estudiante de una carrera de Economía Política, aterodoxa, pluralista, donde se estudian todas las corrientes del pensamiento económico a la hora de comprender la realidad, entender qué me sirvió a ustedes, qué falencias vieron de su formación, cuáles fueron los desafíos que tuvieron, algo pensando en los estudiantes que están acá presentes que a ustedes les puede, parezca les puede servir. No, a ver, millones de cosas, empezando por, vos mencionaste capacidad de pensamiento crítico, a mí me sirvió en lo personal haber estudiado Economía y Periodismo para cuando entro en crisis con alguna de las dos cosas, voy a contarme en la otra, soy economista, pero soy periodista voy a ir desarrollando las crisis de esa forma. Hay una cosa que tiene en común la economía y el periodismo que parece peyorativa, pero que a mí me gusta mucho, que es, ¿cómo es un océano de un metro de profundidad? Es un poco de muchos temas y a mí me parece que es una buena aproximación a mi portafolio ideal de capital humano en el sentido de que la vida es corta y está bueno no ser un súper súper especialista en, no sé, derecho civil, en alguna cosita y estar toda la vida con eso, sino que ves mucho de historia, ves mucho de matemática, ves mucho de metodología y también ser periodista digamos es entrarle, digamos, a la realidad por un montón de temas y hacer un poco y repartir un poco los intereses a mí, como persona, como ser humano, digamos, me gusta mucho esa aproximación. No sé, más, es que digamos... Creo que ya lo dijimos antes el poder argumentar, digamos, de dar herramientas. Después está, hay cosas que me quieren matar que las tuve estudiado realmente y hay otras cosas que sin eso hoy no podría pensar como pienso. Cada uno sabe de qué se trata eso, pero me parece, insisto, me parece fundamental haber cuidado la carrera y haber hecho mi carrera corta de periodista estudiando, ahí incorporando cosas y en ese proceso de aprendizaje. Me parece que es medio tonto lo que estoy diciendo, pero es eso. No hay mucho más. No, sí, es lo mismo, a lo que dice Seba, además es divertido en el proyecto, es divertido y eso lo le ha dicho antes de Tomás, es una de las razones por las cuales nos pagan tan mal porque saben que nos gusta y nos gusta. Y sí, no, la carrera, yo no me imagino de otra manera, no me imagino escribir de economía sin haber estudiado economía, pero hay tipos que lo hacen igual, qué sé yo, a mí me parece que está buenísimo porque sé que si le leo a Tomás una referencia al keynesianismo sé que no va a ser la boludez del keynesianismo la idea popular chera del keynesianismo de hacer pozos y tapar pozos. Sé que el tipo pone Keynes porque yo es Keynes de la teoría general entonces, qué sé yo, me parece que una carrera como esta que haga hincapié en que se lean los autores originales en que no te trafiquen ideología detrás de teoría y que sea lo más completa y multióptica posible es bárbaro para ser periodista o para hacer lo que ustedes quieran ser pero bueno, además Mechis es una genia está en buenas manos compañeros. Es verdad, les pedimos una carrera tremendamente vocacional es decir, si no te gusta aguantás unos días en una reacción y si te gusta miedo que no puedes hacer otra cosa hay una frase famosa en el ambiente que es lo peor es trabajar yo quería también como ya vamos a comentar al final voy a agradecerle especialmente a Mechis Mechis una tremenda economista tiene una cualidad muy muy rara en el ambiente de los economistas que es muy divertida muy creativa vive tirándonos ideas de notas a nosotros así que también me parece que yo pido un fuerte aplauso para ellas bueno les agradecemos a los tres por venir y bueno y a todos ustedes también por participar de notas